Saludos, les habla Yoshiro Mikami, también conocido como Darko en el soldado del infierno. En esta ocasión, pues bueno, hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Pero en específico ahorita, pues entre ellas las cosas que nos atañen, es que cómo es posible que, según hay un cambio y no sé qué tantas estupideces por parte del nuevo gobierno, ¿no? La cuarta transformación y no sé qué tantas cosas. Y ahorita resulta que las autoridades se están viendo, pues no sé, creo que hasta más incompetentes. E inclusive durante el día he estado escuchando en distintos noticieros cómo dicen que la gente no tiene que esperar mucho de las autoridades y que la gente también tiene que poner de su propio parte, su parte y no sé qué tanto. Cuando por años, y ustedes me dirán si no es cierto, por años, ese era el mensaje que les estaba diciendo, que tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta, ¿no? Sin necesidad de las autoridades ni nada. Pero, resulta ser que como se ve que la incapacidad de las autoridades son tremendas, y esto lo digo por lo del asunto del samáforo de alerta volcánica. Hace años yo pertenecía a la Brigada de Protección Civil cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Hicimos una serie de eventos de asuntos, brigadas de protección civil y todo. Y miren, inclusive yo marqué una agenda, por lo menos en esta zona donde estoy yo, ahora, marqué la agenda de que habláramos también sobre posibles alertas volcánicas. Les estoy hablando de esto de los años 1996-97, ¿no? Por el 98, ¿no? Ahora, este, volví a retomar ese, pues esa comisión en los años 2000. También, este, había hablado acerca de que necesitábamos hablar acerca, ¿no? Nada más de posibles terremotos, incendios, inundaciones, también de lo que podría pasar si es que un día el volcán decidiera, pues levantarse, ¿no? Y, tarán, resulta ser que la alerta volcánica nadie la quiso tomar en cuenta y no sé qué tanto. ¡Oh, sorpresa! En el 2007, el volcán hace pequeñas fumarolas y ya prácticamente entra en erupción, haciendo que el famoso semáforo pase de verde, fase, de la fase verde a fase amarillo, fase 2 o fase 1. Fíjense si no son estupideces. Tengo conocidos en la, en este, en vulcanología, son expertos vulcanólogos, y me dicen que estas, porque realmente lo son, son unas estupideces. Las fases de los semáforos volcánicos son nada más una estupidez. Ahorita, con esta semana que ha pasado, que ha transcurrido, cambiaron la alerta del volcán de fase amarillo, fase 2 a amarillo, fase 3. Miren, para empezar, yo digo que eso de las fases, estamos hablando de alertas reales, de alertas que se necesitan, alertas que la gente necesita para estar atentos. No estamos hablando de Dragon Ball para estar hablando de fases de evolución ni nada, ¿sí? Que parece que las autoridades se están vaciando en esas estupideces, y lo digo con conciencia, señores, son unas estupidezas tras estupideces. Cuando existen alertas, solamente existen tres niveles, al, este, eh, código verde, código amarillo y código rojo. Ahorita, según están en amarillo, fase 3. ¿Para qué chingados es esa madre? Y luego, resulta que vas para ver cómo están las condiciones en caso de una posible salida por emergencia, y todos los caminos están fregados. Los albergues están de la chingada, no tienen ni agua ni nada. Que les voy a decir algo, miren. Mis amigos vulcanólogos me hacen la referencia a que, bueno, ahora sé que sonará tonto, pero si han visto la película Volcano, o El Pico de Dante, bueno, la canción, la, esta película de El Pico de Dante, menciona más o menos lo que puede suceder en un evento volcánico. Lo último que se debe hacer con la población es refugiarlos. ¿Por qué? La mayoría de los refugios que están, en este caso, en la zona, están cercanas al volcán. Inclusive, muchos medios de comunicación están diciendo que si hubiera un evento eructivo, las, fíjense cómo hay mucha imprecisión. Dicen que las zonas más, obviamente, las más cercanas al cráter del volcán estarían afectadas, sería la zona roja. La zona anaranjada, que sería la zona un poco con peligro moderado, serían las zonas de, de la, que es San Miguel Canoa, este, Tetela, San Martín, Texmeluca, y no sé qué tanto. Y luego la zona disque segura, que sería la zona amarilla, ya sería por rumbo ya casi llegando a Puebla y todo eso. Pero hay un problema en esto. Miren, está bien esa zona, esos radios, cuando se trata de eventos eructivos. Pero el problema de un evento eructivo es que no nada más son el volcán en sí. Son los tremores, o sea, los temblores que van a venir. Un volcán siempre va a generar terremotos y temblores, ¿sí? Y de hecho, ahorita se han sentido temblores muy pequeños, que inclusive la famosa alerta sísmica que tuvo bien el gran P.G. Cristo quitar hasta Nuevo Viso, ha estado trabajando como loca. Lo que pasa es que no la hemos oído, porque casualmente, fíjense que ocurre algo muy curioso. Les están dando mantenimiento a las cámaras y a las alertas sísmicas. ¿Y cómo van a trabajar si les están dando mantenimiento? Si no se oyen las bocinas. Pero se ha reportado en el Senapred que los sensores sísmicos han estado trabajando como locos desde la actividad volcánica. No sé si tengan o no tenga que ver con eso, pero para mí es una clara señal. Y fíjense, ahorita Don Goyo está haciendo muy buena onda porque todavía nos está diciendo ya voy a salir, ya voy a eructar, ahí les voy. Y fíjense que también, tomando en cuenta lo de la película Pico de Dante, hace referencia a algo llamado el efecto langosta. Ahora, ¿qué es el efecto langosta? El efecto langosta es, por ejemplo, si tú agarras una langosta y la metes al agua hirviendo, esta va a brincar. Pero, si tú agarras una langosta, la metes en el agua y la dejas calentándose poco a poco, la langosta se va a quedar ahí, se va a hervir hasta morir. Eso es lo que nos está pasando a muchos. Dicen, ah, es que es alerta fase 2, alerta fase 3 y no sé qué tanto. Esto se llama efecto langosta porque nos estamos mal acostumbrando a que hayan eventos eructivos. O sea, si esto lo hubieran implementado, si esto viviéramos, no sé, en los años 90, que todavía el volcán no tenía ni fumarolas ni nada, viéramos esta disquealerta fase 3, estaríamos todos hechos un lío. Esto sería un caos. ¿Por qué? Porque el proceso de medición de desastres en nuestro país es una mierda. Es una mierda instaurada por el gobierno de Vicente Fox Quesada que no sirve para una madre. Tiene un atraso de más de 20 años. De hecho, con decirles que los sensores sísmicos son de la época del volcán Santa Elena, o sea, al tiro digo, y hay que actualizarse. Imagínense, nos va a agarrar un pinche erupción volcánica en la noche y nosotros ni en cuenta. No es por alarmar, pero la verdad es que yo no confiaría nada en unas autoridades que, inclusive, y hay medios de comunicación oficiales y no oficiales que han ido allá a la zona de Tetela del volcán, van a buscar ahí las zonas de refugio o las rutas de evacuación, están hechos un desastre. Los albergues no sirven para una madre, no tienen agua. Y mejor, porque lo último que se debe hacer en un asunto de una erupción volcánica es refugiar a tus habitantes cerca de esa zona. Y de todas formas, aunque los refugiaras, no hay agua. No habría agua de todas formas, porque al abrir la llave, todo ese sedimento de azufre y de minerales contaminaría esos mantos acuíferos. Pasarían dos cosas, o te sale el agua hirviendo, o te sale azufre líquido. Entonces no tiene caso ni para qué tener ahí albergues especializados cerca de las zonas del volcán. Según amigos vulcanólogos dicen que la mejor forma, porque esto fue desde el volcán Santa Helena en el 80, 81, la mejor forma de tener refugios en cuestiones de emergencia debe ser a máximo 100 kilómetros de la zona del volcán activo.